Ricardo Camarena, estás en Jalisco. Adelante, Ricardo. Qué gusto saludarte. Mira, esta mañana te platico que lo que en un principio pensaban que era un costal con escombro, un costal con basura, un costal tal vez con restos humanos, con restos de animales, terminó siendo un costal lleno de armas. Esto que te platico ocurrió en la colonia Lomas de Polanco, del municipio de Guadalajara. Este hallazgo, en plena vía pública, fue reportado a la policía tapatilla. Cuando llegaron los uniformados, corroboraron que en el interior de este costal había dos armas largas, seis armas cortas, sin que haya ni la menor idea de exactamente quién las dejó ahí y por qué las dejaron en plena calle. Por supuesto, el armamento fue asegurado, puesto a disposición de las autoridades estatales, quienes ya realizan la investigación correspondiente con el propósito de saber exactamente qué fue lo que pasó y por qué alguien dejó por lo menos ocho armas tiradas en plena vía pública dentro de un costal.